¡Eh! Se dice que ya llegaron, porque aquí estábamos muy felices, esperándolos, está Charlene, ya, ya, ya no, que ya falta poquito, que ya, que yo, que no, que ya casi, y ahora sí, ya aquí estamos juntos para poder disfrutar de unas muy buenas historias de jueves. Que como siempre les digo, hoy es cuernes, cuernes, olorcito a fin de semana, más positivas que prueban, varazo, fíjense en ustedes, aquí estamos con todo, la cosa es que los invitamos a que la pasen bonito, como, ódense, póngase, póngase así relajado, porque ya vamos a empezar con informes, se vieron los titulares, y qué temas más bonitos les tenemos, bueno, precisamente vamos a iniciar con una historia de madre e hija, ¿vos tenés alguna anécdota así, de la, de la bonita relación? Porque tenés un, un varón y un, y una, bueno, una muchachita, ya. Sí, nos pasa igual, ¿verdad? Que, que tenemos la parejita, ¿verdad? Yo digo que a mí Marcelo me saca las canas por el susto de la cantidad de energía, que se trepa, que se sube, que brinca, que corre, que se cae, que se golpea, eso es como el, 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 digamos, lo que saca de mí, ¿verdad? Como esa versión de, de la mamá histérica. Lucy más bien en la parte emocional, ¿verdad? Sí, es que las mujeres son más emocionadas. Ay, sí, entonces, es vacilón porque hay como una relación de mucha complicidad, pero al mismo tiempo también, ¿verdad? Hay como, como hay como un estir encoge entre madre e hija, pero la verdad es que yo disfruto muchísimo los momentos con, con mi hija Luciana, se apunta, mira, a grabar, me acompaña, súper coqueta, me hace, me hace esta, este, me maquilla, me peina, es una coquetura. Muy linda, bueno, es que yo que la conozco, es sumamente coqueta, desde que entra ella tiene su caminar, ¿verdad? Es, 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 es una, una preciosura, pero bueno, las hijas siempre tienen esa complicidad, siempre hablábamos, tienen esa complicidad con la mamá, yo le decía allí, le comentaba, que mi hija es muy considerada, el varón es como un poco más desentendido, sin embargo, los dos, obviamente, y quieren a la mamá, y yo los amo con toda mi vida y mi alma, pero sí, la mayor, la, la, la niña siempre está como, mi hija se llama Lisa, entonces siempre es, mami, ¿te sientes bien? ¿Estás cansada? Te va a hacer un masaje, eh, no sé, querés que, que nos maquillemos juntas, ya, entonces ella es, es pega, es pega, sí, sí, ella es la que siempre está ahí como de compinche, ¿verdad? El varoncito, pues, también tiene sus, sus detalles y sus cosas. Sus momentos de mamitis, sí, sí, pero es un poco más, más desapegado, pero bueno, vamos a contarles la historia de una mamá y una hija que, de hecho, pasan juntas y trabajan juntas. La mayor parte del tiempo, usted va a encontrar a doña Marilín junto a su hija Isabela, pero con una misión, mire, que solamente una madre y una hija podrían desempeñar con tanto amor y tanto cariño, porque ellas están cuidando al medio ambiente. Bueno, y es que cuidan un santuario muy especial en Guápiles, y lo que dice allí, ayudan al medio ambiente y trabajan juntas. Muchos rótulos llenos de rudeza. Así, comienza la historia de Marilín e Isabela, las guardianas de un santuario natural en Río Blanco de Guápiles. Yo vivo acá hace 40 años y siempre hemos notado que viene mucha gente a pasear, pero dejan basura. Yo empecé a hacer los rótulos y fuimos y los colocamos. Puse aproximadamente unos 15 rótulos con mensajes ahí lindos, pero es como mi personalidad. Yo soy así, entonces se reflejó totalmente lo que pienso, la verdad. Surgió como para ir educando un poco y que la gente haga conciencia de que la naturaleza no sabe qué hacer con la basura. Todos estos rótulos despertaron la curiosidad de muchos visitantes que querían saber qué era lo que Marilín cuidaba tanto. Ya, ahora sí ya, ahora sí. Vamos, de una vez aprovechamos, vamos a ponerlo a la posa y nos bañamos. ¿Te parece? Sí. Mis abuelitos viven, ellos fueron unos de los primeros que vinieron a hacer calle acá. Es un sendero, es un sendero de yo calculo que aproximadamente, ¿qué dura uno? Diez minutos, tal vez, en llegar a la posa. La posa de los cubillos, llamada así en honor a su familia, es un tesoro que ellas cuidan y preservan todos los días. Mira, mami, otra vez dejaron otra basura. Ay, mami, en serio, bueno, recojámosla. La idea es que no haya basura. Aproximadamente, siempre nos llevamos de dos bolsas, hemos juntado sacos de basura. De hecho, de la orilla del río, de la orilla de la calle también. Este santuario es la casa de muchas especies, tanto animales como vegetales. Por esto, ellas no permiten ni un gramo de basura para que este lugar siempre luzca bien. Es que este lugar es mágico, es demasiado lindo, es bello. La posa es muy amplia, tiene aproximadamente que unos 200 metros de largo y de profundidad creo que tiene como 6 metros por ahí. Que ahora la comunidad hicimos más rótulos, no como con el mismo mensaje, porque ya es algo más formal, ¿verdad? Pero sí, sí la comunidad toda ayudó para hacer los rótulos nuevos. Marilín le enseña a su hija a cuidar y proteger a la indefensa naturaleza. Educa a las demás personas y le muestra a toda una comunidad sobre el gran valor que tiene este tesoro escondido que está en el mundo. Marilín, qué gran labor, no solamente hace usted en este santuario natural, sino que también con su hija. Yo siempre pienso que todas las cosas que a uno le enseñan de pequeño en la crianza son valores. Y los valores se tienen o no se tienen, ¿verdad? Y eso es lo que se refleja cuando uno está grande, cuando va a conseguir un trabajo, cuando va a tener relaciones con las demás personas de amistad. Entonces, yo creo que eso es un factor determinante que usted le está criando a su hija, que la está puliendo ahí para grande. Y yo creo que nos recuerda también que a los hijos se les inspira con el ejemplo, ¿verdad? Y digo más bien inspirar, porque si usted puede aprender, ¿verdad? Enseñar en las tablas dos por dos, cuatro, dos por tres, seis, ¿verdad? Ahí va, pero en realidad lo que más inspira a sus hijos a hacer cosas buenas, a ser buenas personas, como todos los padres de familia queremos en este mundo, es lo que usted les enseña con el ejemplo. ¿Qué hacemos con decirle, no se bota la basura al piso, al suelo? Cuando en la casa no se recicla, cuando en la casa no se separan los desechos, cuando al final no hay como un trabajo de, no sé, separar los residuos para hacer abono o algo así. Realmente al final es algo que entra por aquí y sale por este otro lado. Así que yo creo que Marilyn lo que nos está enseñando es una forma muy didáctica, muy inspiradora, es la palabra, para que su hija pueda más adelante también mantener esa semillita viva de cómo cuidar un lugar tan lindo, tan sagrado, realmente es un santuario como Río Blanco de Guápiles. Y que ojalá también pueda expandirse a otras familias que se unan a la labor que están haciendo ellas. Mire, lo que me dejó con la peluca parada fue escuchar la cantidad de basura que terminan sacando cuando es época de vacaciones. ¡Qué increíble! Dos bolsas grandes de basura sacan en días festivos o en vacaciones. Entonces también invitar a la gente a que haga un poquito de conciencia. Yo sé que ellas lo hacen con todo el amor del mundo y es un trabajo que no les están diciendo, vamos, ustedes pueden, ¿verdad? No sé, levántese, les vamos a dar cierta cantidad de plata para que sigan con su labor. No, lo hacen con todo el corazón, con todo el empeño y amor del mundo y con mucha determinación, por supuesto. Entonces sí es de reconocerles y es de aplaudirles este ejemplo tan bonito que tienen hacia la comunidad de Guápiles y también hacia el país que las está viendo en este momento. Pura convicción. Azul de la cuásima de Alajuela. Y digo que se trata de la familia azul porque la vida de estos alajuelenses se tiñe de este hermoso color gracias a la bella mariposa morfo. Desde pequeñito me enseñaron todo este tema. Imagínense que yo aprendí a leer con libros de mariposas. Los recuerdos, además de estar jugando con juguetes, es estar caminando por estos senderos, tocando las mariposas, correteándolas. Esta familia tiene más de 25 años de mostrarle al mundo la belleza de la mariposa morfo azul. ¿Cómo lo hace? Todo comenzó en el año 99 cuando una empresa nos dio la tarea de diseñar y construir el primer mariposario en Panamá. Y actualmente, bueno, lo logramos completar, ¿verdad? Esa tarea, pero actualmente solo en Panamá hemos construido más de 10 distintos mariposarios. Y gracias a eso fue como que se fue corriendo la voz. Entonces, después de Panamá agarramos para Colombia, después de eso fuimos a México, después fuimos a Ecuador y todo eso fue como un boom. Fueron grandes pasos. Actualmente la empresa está agarrando pasos de kilómetros porque está creciendo a un punto que ni siquiera nosotros nos hubiéramos dado cuenta que fuéramos llegar a ser tan grandes. Junto con su padre, Don Frander, quien es cabeza del proyecto y de su familia, el abuelo Paco y demás familiares, estos hermanos sacan adelante este mariposario. Su objetivo es educar y mostrarle a nacionales y extranjeros las maravillas del mundo del amorfo azul. La que tengo en el hombro es un amorfo, en este caso es un macho, por el tamaño. El macho suele ser más pequeñito, la gente suele ser un poco más grande, como ya lo están viendo. En este caso el azul de él es más llamativo, un poquito más celestito. En cambio la hembra es un poquito un color así, un poquito más marino, más oscuro. Los arroyos también exportan distintas especies de mariposas que nacen en su patio azul, como le llaman a su mariposario. Costa Rica es el mayor exportador de mariposas de todo el mundo. Y a nivel estadístico, porque en realidad es más, Costa Rica exporta semanalmente unas 100.000 crisalias. Entonces, prácticamente todo el mundo depende de las mariposas de Costa Rica. Entonces, muchos mariposarios tienen hasta el estandarte de la bandera de Costa Rica y un mapa gigante diciendo de dónde vienen nuestras mariposas. Entonces, además de eso, como la amorfo es tan emblemática en Costa Rica, un montón de extranjeros nos visitan. Aparte de que los clientes vienen y nos visitan y ven estas hermosas mariposas como la amorfo azul, también tenemos la colección de mariposas de siete países. Estas fueron recolectadas y básicamente duramos más de dos, tres años haciendo la colección. En pandemia nos tocó un episodio con más tiempo e hicimos que la colección de mariposas fuera creciendo. Con trabajo arduo, mucho amor y apoyo incondicional. Esta familia enorgullece a la Guásima y a todo un país que le agradece por enaltecer la mariposa símbolo de Costa Rica. Siento yo que es como una satisfacción porque de estar luchando tantos años, de estar trabajando y ver todo este montón de mariposas, es algo así como que, wow, viene todo lo que hemos logrado, tanto papi que ha sido el que nos ha sacado adelante, como mis hermanos. Bueno, esta familia no tendrá sangre azul, pero les ponemos la corona como los reyes de las morfos, porque realmente están haciendo un trabajo impecable para proyectar no solamente a Costa Rica sobre estas alas azules, verdad, que llaman tantísimo la atención, sino también todo el desempeño que hay alrededor, en la parte turística, de conservación. Realmente que nos encanta que además sea una familia entera la que está trabajando en conjunto con un proyecto tan singular, que sí, sobre esas alas, ahí van sus joyitas, unas joyitas reales, naturales, que conquistan a más de una persona dentro de Costa Rica y en el extranjero también. Definitivamente que es el patio azul. Exacto. Da pie a su nombre, pero bueno, vamos a una pausa comercial. Quédense con nosotros, no se muevan, como siempre les decimos, porque ya venimos con más de Informe 11. De hecho, quien nos está esperando después del corte es un personaje que salía en los Locos Sams, mucho pelo, mucho pelo, tarararán, tarararán. Ahí están, ¿se acuerdan del tío Cosa? Bueno, pues está aquí en Costa Rica, está aquí en Cartago y nos está esperando para ofrecernos un tour que no es de locos, no es de más bien de muy sanos y cuerdos, así que ya les vamos a contar de qué se trata. Y resulta que nuestro compañero Jarvito se fue a donde nuestro jeféric, jeférico, oiga, a nuestro jefe, ya le inventé un nuevo nombre, y le dijo, yo puedo hacer una nota 3X, jefe. Lo peor es que jefe le dijo que sí. Ay, no, le dan pelota. ¿Cómo, cómo es esto? Bueno. Tranquilo, empuja. Exactamente, este muchacho no tiene sosiego. Nosotros le vamos a contar de qué se trata esta nota 3X. Al volver aquí en Informe, va a ser. Tarararán, 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 tarararán. Ya las perdimos, dicen, ya las perdimos, ahora sí, ¿cierto? No, pero tuvimos el ritmillo ahí, como que es cierto, no, algo así. Parece que ensañamos, que ensañamos. Ustedes dicen, bueno, y ahora sí, ¿por qué estas nos están sacando aquí los locos, Adams? Es que no nos lo van a creer, pero aquí anda el Tío Cosa, en Costa Rica. El Tío Cosa en la naturaleza, eso es como lo más particular que les vamos a enseñar en esta nota. Porque resulta que nos fuimos a Finca La Cayetana. Finca La Cayetana, en Coris de Cartago. Y ahí nos encontramos un tour muy hermoso, muy refrescante, pero que es protagonizado por el Tío Cosa. De hecho, no se preocupen, no es ninguna locura, más bien al contrario. El que entra ahí, se da esta vueltita por ese lugar tan increíble, más bien sale más cuerdo. Sale maravillado. Sí. Es que a ver, sale más cuerdo, maravillado con este Tío Cosa que les vamos a presentar. Dicen que en las montañas de Coris, en Cartago, se esconde un personaje de película. A mí se me ocurrió, es una planta de cabullas seca y cuando pasé por ahí me dio la impresión de que parecía un Tío Cosa. Entonces le puse unos anteojitos y le puse un parro así encima que simula un sombrero. Parece efectivamente un Tío Cosa. Este Tío Cosa es la sensación del pueblo. Y es que este mide como unos 3 metros y medio de alto aproximadamente. Sí les puedo decir que es como gordito, pero este no es de pelo. Es de una planta de cabullas, así me dieron que es como se llama esto. Y para mí la verdad, la verdad, la verdad sí tiene su parecido porque hasta sus lentes y su sombrero. Ya que trabajo aquí lo he visto y es demasiado grande. ¿Qué pensó cuando lo vio por primera vez? Y me asusté porque es muy grandote. ¿Se parece al de la película? Ah sí, claro, es igual, es idéntico, más con los lentes que le hicieron y todo. Pero este Tío Cosa escondió un lugar de ensueño en medio de la montaña. Incluso hay un túnel donde ocurre magia. Y dicen que este es el túnel mágico porque el que entra ahí puede suceder dos cosas. O sale 10 años más joven o experimenta la magia del color. Vamos a ver si es cierto, pero dicen que hay que trackear los dedos. Bueno, el túnel, el túnel le llamamos el túnel del tiempo. Igual, la idea es que uno pasa por el túnel y al pasar, al salir del otro lado, pierde 5 años o gana 5 años. No es bien. Entonces, bueno, es parte de los entretenimientos que hay aquí en la finca. Bueno, en mí no se cumplió 10 años más joven, pero sí, por lo menos, el color. Estoy asustado porque sí parece como de los locos, pero hay que trackear los dedos otra vez. Ahora sí, sigamos conociendo este tour del famoso Tío Cosa. Incluso este tour es tan maravilloso que los árboles tienen forma prehistórica. Bueno, en el camino encontramos algunos árboles que, por ejemplo, que parecen dinosaurios. Exactamente el nombre científico del dinosaurio no me acuerdo, pero son los de cuello largo. Cada pedazo de madera acá se le saca provecho. Porque ahora los duendes tienen donde vivir. Bueno, aquí a estos le llamamos particularmente el barrio de los duendes. Porque aquí cuenta la historia o cuenta la gente que ha trabajado para nosotros que hay duendes. Y que cuando están solos les hablan y les mencionan el nombre. Dicen, dicen que aquí andan los duendes, por eso el hombre le hizo casitas para ver si llegan, para que la gente venga y lo vean. Dicen que algunos duendes esconden su botija de plata. ¿Será que ya usted encontró la suya? Sí, ojalá para hacerme millonario. Aunque los Adams y Tío Cosa tenían un jardín de espanto, en esta zona hay uno maravilloso donde todo aquel que lo conoce sale enamorado. Bueno, ahí lo tenían, el tour de Tío Cosa. ¿Quién iba a decir que estos vecinos son tan creativos? Porque hace cinco meses fue que empezaron a agarrar pedacitos de madera y encontraron este punto, ¿verdad? Que estaba espectacular para poder hacer este famoso Tío Cosa. Un tour sin igual que estoy segura que ustedes pueden disfrutar. Nada más se van a Coris de Cartago, ahí en finca La Cayetana y salen maravillados. Yo creo que Tío Cosa es la excusa, ¿verdad? Para ir a este lugar, pero en el camino se va a terminar también, pues, que impresionando por todo lo demás. Hasta este árbol de verdad parece un cuello largo, así totalmente. Pero el lugar está muy lindo, permite también que esa locura que a veces tenemos del corre-corre, pues, quede más bien en la ciudad. Y usted allá con el Tío Cosa, pues, se pega una buena conversada. ¿Cómo era que hablaba Tío Cosa? Yo siempre he enamorado, Tío Cosa, bien enamorado. Yo siempre pensaba, ¿cómo es que hace para ver? Algo le entendemos, algo le entendemos. Parte de la infancia, parte de los recuerdos bonitos. Pero bueno, vamos a pasar con nuestro compañero Jarrito, porque vean, ya les decimos que este muchacho, yo no sé qué vamos a hacer, Jean, no tiene sosiego. Estaba buscando temas para presentarles aquí lindos en Informe 11 y resulta que se le ocurrió la maravillosa idea de preguntarle a nuestro jefe si podía hacer una nota 3X. Pero no se asusten, ¿verdad? Qué vergüenza, qué vergüenza. No, vea, que averiguamos y todo, porque dijimos, de chiquillos, ¿será que es que es así? Como una nota como pasadita de tono, ¿verdad? Y nosotros aquí, ¿verdad? Mejor así, porque es una nota 3X, ¿verdad? Aquí bajémonos aquí y todo, ¿verdad? Pero nos dijeron que no, que se trata de otra cosa. Así que mejor vamos a poner atención, porque de esto de 3X, como que uno no termina como de entenderlo. Pero bueno, vamos a confiar, nos persinamos. Vamos a darle una oportunidad más a nuestro compañero Harrycito para ver de qué se trata esta nota 3X. Hoy voy a hacer un experimento, pero no quiero que lo intenten en casa. ¿Qué pasa si uno busca 3X aquí, en el buscador de Google? Bueno, me salieron un montón de videos. Vamos a clicar uno aquí. Aquí, este pueblo, hace muchos años, desde que yo, me acuerdo, desde que yo nací, le llaman 3X. Y es que no se trata de una película para adultos ni mucho menos. Este es de los últimos pueblos de Turrialba, que prácticamente colinda con la provincia de Limón. El origen de su nombre tiene varias teorías. Unos dicen que fue por un árbol majestuoso. Que el nombre 3X se le puso porque era mucha montaña en los tiempos de antes. Había mucha cacería y todo. Aquí esto era muy pocas casas, había. Entonces le pusieron 3X a un árbol. Y esa era la guía de las personas. Cuando una persona le decía a otra, se va por el trillo, como le llamamos aquí. O por el camino del árbol, donde están las 3X. Otros le atribuyen su nombre a una serie de acequias, que son conductos de agua. Y que con el paso del tiempo, se fue acortando esta palabra. Para pasar de acequia a X. El señor mayor me dijo que era que antes habían aquí 3 ríos. Y que entonces por eso le llaman 3X. Pero no sé exactamente cuál de las dos versiones es la real. Aquí se vive mi hermano, aquí la gente es pura vida. Aquí en 3X se viven con una paz, con una tranquilidad. Se hacen muchos amigos y yo me siento orgulloso mi amigo, aquí en este pueblo. Vamos, aquí lo único que se dedica a la gente es a, vamos, a la cuestión de los culantes, culantes. Sí, contra el culante. Sí, la obra es solo de campo. Para quien no es de la zona, el nombre puede generar una serie de chistes. Personas no conocen este lugar. Al decirles 3X, muchas personas le dicen a uno, no, hasta ahora oigo mentar ese lugar. Como mucha gente lo conoce también, o sea, este lugar es, y ahí creo que están todos los mapas. Algunas personas sí, algunas personas sí, sí vacilan con eso. Algunas personas me han dicho, pero es que ese es un nombre de una película. Y sí, muchas personas vacilan con eso, pero de ahí, como ticos que somos, siempre somos alegres. Y nos gusta siempre el vacilón, ¿verdad? Además de lindo, es un pueblo muy natural, ya que está en medio de muchas montañas. En estas zonas, de acá para allá, donde estamos, esto eran puros potreros y eran fincas y habían solo casitas de madera. Con el paso de los años, el pueblo fue avanzando, avanzando, avanzando. Y creo que ahora más bien estamos muy avanzados en el pueblo. Si alguien le habla de 3X, dígale que sí, que usted le vio un informe 11, que es un pueblo chapado a la antigua, con gente trabajadora, humilde, que recuerda la Costa Rica de antes y que es un lugar muy hermoso. Orgullosamente, 3X, mi amigo, la gente aquí es pura vida. Bueno, ya saben, si a alguien le llega con el cuento, con el chisme, que aquí en Informe 11 ponemos cosas 3X, usted aclara, ¿verdad? No, 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 mire, es que se trata de un pueblo muy lindo, más bien la gente muy conservadora, muy amigable, que siempre abre las puertas para todos aquellos que quieran conocer su historia y no, nada ha pasado de tono. Al contrario, todo bien recatadito, todo juiciosito, para que ustedes puedan disfrutar de uno de estos lugares lindos que también hay en Costa Rica. Por Dios, yo estaba aquí sacándome el sudor así como de la barbilla y yo dije, ay, que este muchacho, ¿ahora con qué nos va a salir, ah? No, pero vimos que 3X, de verdad, no solamente es un pueblo hermoso, sino que también es un pueblo bastante agradable. La gente, yo creo que es el pueblo límite entre la zona de Turrialba y Siquirres de Limón. Siquirres, exactamente. De hecho, por ahí está la famosa finca 3X, ¿verdad? También de donde salen toros bien bravos, bien buenos también para cada una de las montas y de las corridas que vemos en Toros del 6. Así que, bueno, ahí los dejamos con la invitación para que cuando pasen ahí por Turrialba, por Siquirres, ustedes dicen, ah, voy a pasar ahí por, a ver, 3X. Y yo no sé por qué, no sé, me imaginé así como un bistec bien bueno, ¿vos sabes? Sí, sí, también, ahí puedes ver, ¿verdad? Me imaginé así como un bistec. Pura carne, pura carne. Como un bistec, sí, como no sé, en el atardecer, comiéndome un cazadito con bistec, un fresquito. ¿Qué te parece? Bien, bien. Estoy hablando, estoy hablando así como cosas posibles que se pueden hacer en 3X. Sí, apúntelo, apúntelo, a lo mejor. Hacemos el tour todos juntos. Bueno, es momento de hacer una pausa, pero ya casi venimos con más historias de esas que a usted le encantan. Ay, bueno, y es que aquí vemos sobre ruedas a este montón de chicos en donde la velocidad no es un limitante. Y, por supuesto, vamos a conocer la historia de un hombre empoderado. Porque siempre decimos que las mujeres son empoderadas, pero yo pienso que estos chicos que agarran estos volantes y son así de artistas con ese montón de trofeos, también se merecen este reconocimiento. Sí, totalmente. Y Andrés nos los va a mostrar todos y por qué lo que él está haciendo. Abre las puertas también a muchos otros chicos más. Esto y más cuando regresemos aquí en Informe 11. Continuamos con más de Informe 11 y ahora vamos a hablar de los chascos. Chascos que le pasan a uno en la vida. Mi mamá decía chispas de la vida cuando le pasaban cosillas así como quebrarse un diente. Que tal vez estaba chiquillo, íbamos en patineta, pues caía y cuando se veía era sin un diente. Sin muelo. O ya más grande, ¿verdad? Sí. Que se come uno un jocote o algo. Que se tiene que comer con un cuidado porque de repente ahí le falta, no sé, un pedacillo de muela o aquí uno de los frontales que son los que más se ven. Pero esto es todo un trabajo por parte de la persona que lo hace y que lo pone. Hablando de anécdotas, vea, yo sé de, bueno, mi cuñado que se tiró así, de clavado en una piscina, calculó más el fondo y se voló aquí el diente, ¿verdad? Se quedó ahí como la chupitos, ¿verdad? Con la mitad. Con la mitad del diente. Y conozco una persona que comiendo frijoles, ¿verdad? En un lugar le salió una piedra. Ay, eso me da un horror. Así escogititico los frijoles, ¿verdad? Está bien limpiecito, sí, una piedra ahí y donde le hizo flase. O luego creo que no un diente, sino más bien una muela, ¿verdad? O abrir botellas. Ay, la gente. Sí, yo veo que muchas personas abren las botellas con los dientes. Esto tienen que tener cuidado. Vea, no hay nada más valioso que los dientes. Yo no sé por qué. A mí me encantaba porque mi papá y mi mamá siempre me decían, tiene que cuidarse los dientes. Uno tiene que cuidarse los dientes. Uno no tuvo la oportunidad, pero cuídesele ustedes. Entonces yo creo que con esta nota ya lo vamos a pensar mejor. Sí, son perlas. Pero sí, cuando ocurre un accidente de esos, pues hay que salir corriendo para el dentista, ¿verdad? Y esperar ahí todo un proceso para que le pongan un reemplazo de diente. Pero, ¿quién trae los dientes? No, no es el ratón Pérez. No es el hada de los dientes que le pone a uno un diente que se encontró debajo de una almohada. No, hay otro encargado de que una persona pueda lucir otra vez su dentadura impecable. Bueno, ahí está. Y les estamos dando un adelanto. Don Orlando, que aunque ustedes no lo crean, parecería que no. Yo hubiera pensado, no sé, hace unos años que lo hacía una máquina, pero no, esto es un trabajo bastante artesanal. De hecho, la persona tiene que sentarse durante horas y dale, y dale, toma las medidas correspondientes. Es el dentista, pero se las manda a este otro artista, ¿verdad? Y ahí es a donde sale su dientito postizo, que es el que le van a poner ahí, el pedacito ahí como de resina. Un diente a la medida. Hola, mi nombre es Orlando Maña y hago dientes. A don Orlando le llegan los moldes de los dientes que necesitan las personas, y lo primero que hace es elaborar una impresión digital en estas máquinas. Los imprime en circonio, que es el material más resistente que hay para hacer piezas dentales. Hace 35 años, empecé como mensajero en un laboratorio dental. Mis inicios fueron con principios de un profesor alemán. Pero luego de eso, la parte más importante, que son los detalles, se hacen de manera artesanal. Podríamos decir que cada diente es una obra de arte. A pesar de que la tecnología ha avanzado tantísimo, todavía seguimos en la parte artesanal, artística, todavía no hay robots que nos hagan esa parte. Nosotros, después del circonio, que es una estructura monolítica que se hace digitalmente, nosotros tenemos que aplicar tintes o stains o cerámicas líquidas. Don Orlando tiene 54 años, es técnico dental, y ha viajado por diferentes países del mundo para hacer que los dientes luzcan de manera natural. En España, en Mischenstein, en Austria, en Alemania, Guatemala, Nicaragua, México, Estados Unidos. Claro, antes todos esos procesos eran manuales, así que tardaba varios días elaborando una sola pieza. Ahora combina la tecnología con la parte artesanal, y eso agiliza los procesos. Para llegar a hacer una corona, teníamos que trabajar cinco días. Los pasos eran como unos 35 para poder llegar a la parte final de una corona. Hoy en día, eso cambió por horas. Don Orlando actualmente hace 200 coronas por semana y calcula que ha hecho más de 10.000 dientes en sus 35 años de labor. Actualmente, le da trabajo a 17 personas. Yo antes tenía que hacer manualmente, ahora lo hacemos con diseñadores, con computadoras de última generación. Lleva ese detalle de Orlando, de la mano de los compañeros, que le hacen un trabajo totalmente diferente, y que le da realmente el toque final a una sonrisa perfecta. Es una obra de arte, y las hay de todos colores. Cada vez que vea una hermosa sonrisa o conozca a alguien que se hizo un trabajo dental, piense en Don Orlando, el pionero de los dientes en Costa Rica. ¡Qué sonrisas más lindas todos los que están ahí a la par de Don Orlando, ¿verdad? También, pero esta es la tuya. ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Ahora sonrisilla, una sonrisilla! Como cuando le dicen los chiquillos, ¿sonría para la foto? Sí. La sonrisa hipócrita. No hay tipos de sonrisa, de verdad que sí, pero la verdad es que una buena dentadura siempre ayuda para poder abrir puertas, para poder alcanzar ese trabajo soñado. Los dientes hablan de cómo se cuida uno mismo también. Así que por eso es que es tan importante ponerles la atención. Y qué bonito poder también conocer esta otra faceta, porque por lo general siempre uno piensa en el dentista, nada más, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios que tenemos también esos buenos aliados para que con materiales de primera calidad todo se pueda recuperar. Todos esos zarpazos de la vida, ¿verdad? Esos golpes de la vida que nos dejan a uno sin dientes. Gracias a Dios que hay arreglo. Por dicha que hay arreglo. Antes no había otra forma más que, mire, sonreír así. ¿Verdad? O la plancha. O la plancha, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos hasta dientes de circonia. El material es circonia. Circonia. 1500 grados los meten en una máquina y resulta que esto da todo un proceso, color, forma. Bueno, en fin, definitivamente que Don Orlando es un artista, 35 años de experiencia, no es para menos. Y tiene ahí en su cartera de clientes más de 17 personas. Le cuento qué trabajo tiene de sobra. Verdad, y ahí hay para todas las necesidades, que carillas, que un puente, que bueno, de todo lo que se necesite, ahí está Don Orlando haciendo obras de arte que van directamente a su boca. Es momento de hacer una pausa comercial y ya regresamos con más aquí en Información. Ya estamos de vuelta y mire, nosotros aquí todas emocionadas. Ya vamos a poner el pie en el acelerador y hacer con el cartismo. Cuando en eso vamos la hora y dijimos, ay no, pero mira, es que ya nos falta poquito para el programa. Entonces, la nota de cartismo con lo que nos iba a presentar Andrés Fonseca y todo este tema de velocidad, se las vamos a dejar para mañana. Pero ahorita lo que sí podemos hacer es repasar de todo lo que aprendimos el día de hoy. Así es, déjenlo pendiente ahí, pónganle un recordatorio en su celular, porque vamos a repasar lo aprendido. ¿Qué aprendieron ustedes hoy? Yo sé que este programa siempre deja muchas enseñanzas y sensaciones positivas en su corazón, pero les vamos a hacer un resumen por acá. Se predica con el ejemplo, se enseña con las acciones. Marilyn lo tiene claro. Y es por esto que dedicadamente, todos los días, intenta dar enseñanzas positivas y de bien para la sociedad a su hija Isabela. Esta pequeña familia vive cerca del hermoso Río Blanco, en Guápiles, en Limón. Y desde que amanece, ambas tienen el objetivo de cuidar este pequeño santuario natural. Un bosque con aguas cristalinas y donde tienen como vecinos centenares de especies animales y de flora. Recogen basura, embellecen el sitio, guían a los turistas y fomentan las buenas prácticas. Estamos seguros que Isabela jamás olvidará los pensamientos que fomentó su madre en ella y crecerá como una adulta responsable y protectora de la naturaleza. Bueno, yo pienso que fue todo un programazo, pero bueno, para hacer cierre de oro, ¿qué les parece si los llevamos al cuentazo? Este, más que un cuento de tradición oral popular, es una anécdota de la vida real, que a veces la vida es tan fantástica que parece mentira o parece fantasía. Y esta tiene que ver con Thomas Edison, un hombre que inventó mil cosas. Pero no crean ustedes que las inventó a la primera. Intentaba, intentaba, intentaba y fracasó, y fracasó, y fracasó diez mil veces. Y el amigo le decía, pero Thomas, no lo sigas intentando. ¿No ves que gastas plata, gastas tiempo? No lo sigas intentando. Y Thomas Edison decía, no, ¿por qué? Si descubrí diez mil formas que no funcionan. Algunas de todas funcionará. Pero, además, la historia no queda ahí. Un día, su laboratorio se quemó. No quedó tabla sobre tabla. Y uno de sus hijos llegó a consolarlo. Ay, papá, qué tirada. Vos tanto que la pulseás. Y mira, mira, ahora se te quemó el laboratorio. Y le dice Thomas Edison, sí, y yo estoy tan contento. ¿Qué? Papá, ¿te volviste loco? No, estoy muy contento. Porque ahora tengo la oportunidad de empezar otra vez y de borrar la pizarra. Borrar la pizarra. La mayoría de nosotros, cuando tenemos que borrar la pizarra y empezar de cero, lo vemos como algo malo. Y nos ponemos tristes. Y cuando alguien tiene una tragedia como esta historia, dice, ay, por un sitio, voy a tener que comenzar de cero. ¿Saben cuándo? Después de un divorcio, después de una separación. Ay, aquí voy a comenzar de cero. Cuando salimos de un trabajo que no estábamos esperando dejar. En otras palabras, cuando nos cortan el rabo, ahí vamos. Ay, empezar de cero. Cuando no funciona un negocio, cuando lo que pensábamos no se da. Ay, empezar de cero. No. Tomémoslo como la oportunidad de borrar la pizarra y empezar de cero. Es nuestra, nuestro gran chance de nacer muchas veces. Y dígame si la vida no se trata de un volver a comenzar. Es más, cada mañana otra vez volvemos a comenzar el día. Es más, mañana a las nueve de la noche volvemos a comenzar un programa otra vez. ¿Sabes qué siento yo como un nuevo comenzar? El primero de enero. No sé por qué, para mí es así como una fecha que yo digo, ahora sí, vamos con todo nuevamente. Pero que las nuevas oportunidades no nos echen para atrás, sino que nos empujen a seguir adelante con nuestras metas. Ya se nos acabó el programa. Gracias a todos por estar pendientes, por su sintonía, por su cariño. Nos vemos mañana a partir de las nueve en punto. Una nueva oportunidad para reencontrarnos. Ya sabe, aquí les esperamos. Que la pasen muy bien y ya viene en ese once. Chao.